¡Hola amiguitos! Sean todos bienvenidos a un video más de nuestro canal, Cecilia e Ian. Hoy vamos a jugar Super Mario Bros. 3. Vamos a jugar el nivel número 1. Vamos a iniciar con este primer nivel del mundo 5 de Mario Bros. 3. Aquí vamos con mucha precaución porque ya nos encontramos a un perrito y recuerden que esos van a ir brincando de un lugar a otro. Brincamos. A ver, vamos a ver si nos podemos ir por aquí. Se me hace que no. Tienen cuidado. Brincale, brincale, brincale. A ver qué nos vamos a topar ahí. Ahí tenemos ese signo de interrogación. A ver, y nos dieron otro honguito. Ahora volvemos a romper. Y ahí hay otro perrito. Brincamos. Aquí ¿qué encontramos? Nos dieron moneditas. Mira, esas brincan. Ahí viene un caparazón. Oh no, ya nos quitan nuestro poder. Estas plantitas que se ven sin ningún poder, pero sí nos quitan los poderes. A ver, aquí a lo mejor no nos podemos encontrar algo. O puras monedas. ¿Tú qué crees Ian? Puras monedas. Puras monedas. Oh, mira, nos dieron una estrellita para el otro lado. Ahí, espérala, espérala. Ay, se me hace que tienes que bajar. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos con todo este poder porque tenemos a esos perritos y ya vamos a quitarlos todos. Ahí con cuidado. Y ya agarramos. ¿Qué nos dieron? Nos dieron una carta de estrella.